Estamos en el club Sport Salto con Seba y Guille. Quiero que me cuente, primeramente Sebastián, bueno, ¿por qué estamos acá y qué categorías juegan? Bueno, hoy ya estamos jugando la fecha 3 del torneo. Hoy nos toca hacer de local, acá en el predio Sport. Y bueno, recibimos al Fortín, acá la gente amiga que trae Guille y Marco y los chicos de Sportman que van a llegar después del mediodía, que son de Carmen Dareco. Contame un poquito, bueno, ¿cómo llegan a esta fecha y qué fechas se vienen próximamente? Bien, estamos trabajando, ya arrancamos el 3 de marzo, así que ya llevamos un mes y medio de trabajo. Bueno, estamos compitiendo acá en el torneo local, que jugamos amistosamente. Y bueno, nos seguimos preparando para los que son los torneos que se van a venir más adelante, que tenemos en vista, que uno es el de Chivilcoy, que participamos hace cuatro años, y el otro es el de Sunchales, que ya hace más de siete, ocho años que estamos yendo, así que cumpliendo la parte local y ya pensando también en los torneos que se vienen. Guille, contanos un poquito de los proyectos que se vienen para este año. Bueno, ante todo buenos días, gracias por siempre estar presente con el fútbol de los chicos. Sí, bueno, en los próximos torneos, como decía Seba, el fin de semana hay un encuentro que lo organiza el Fortín, donde vienen muchos equipos de la provincia de Buenos Aires. Eso en lo que respecta a mi institución, que se va a hacer jueves, viernes y sábado. Bueno, después con respecto a la liga, en las vacaciones de invierno, la selección de salto este año de la categoría 2008, va a ir a jugar el torneo a San Nicolás, como lo veníamos haciendo hace muchos años, después se había cortado y el año pasado se reinició. Es un torneo muy importante, donde van todas las selecciones de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, después con respecto a las revisaciones médicas, terminó esta semana el club Villa Italia, arrancó el Fortín, después sigue Deportivo Salto y compañía en ese orden. Y bueno, eso es algo que veníamos luchando desde la mesa directiva con todos los delegados y todo. Y bueno, gracias a Dios este año se puede realizar y hace algo muy importante para los jóvenes de nuestra ciudad. Bueno, qué importante no solamente el trabajo que ustedes hacen con los chicos, sino también el trabajo en equipo, todo lo que se les inculca a los chicos. Bueno, y esto que vos decís, ¿no?, de que los chicos estén controlados, una revisación médica, siempre es fundamental para el deporte. No, totalmente, totalmente. Gracias a Dios se pudo hacer. Va todo por la vida normal. Ahí el médico resuelve si hay chicos que pueden jugar, si no pueden jugar, y eso es importantísimo, importantísimo para eso. Y bueno, seguimos y cada vez hay más chicos. Este año se sumó a la liga un club nuevo, que es Comercio de Carmen Dareco. El año pasado se sumó Social de Inés Indar y estamos a pronto de poder sumar otro equipo. Y bueno, todo lo que sea, bienvenido para que haya más chicos en la cancha. Bueno, con respecto a eso de que siempre hay muchos chicos en la cancha, se ve, se nota siempre, porque la convocatoria es inmensa. Así que, bueno, chicos, si algo quieren agregar, lo pueden hacer ahora. Y como siempre, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, que siempre nos acompañan, siempre están acá con nosotros. Así que, y por mostrar los chicos en el deporte, así que muchas gracias a todos ustedes y nada más. Bueno, gracias, como siempre digo, por estar presente. Y sí, siempre cuando hay un chico adentro del campo de juego, que se divierte, que se vaya feliz, no hay nada más lindo que eso. ¡Gracias!